Bueno, se vienen las elecciones, campaña, 2019, octubre, estamos tanto prendido fuego o no. En llamas, y lo que pasa es que pareciera que es mañana y sin embargo en este país, en media hora, todo puede cambiar, todo se puede dar vuelta. Atentos mañana a la presentación, entre otras cosas, del libro de Cristina Kirchner. Es un lanzamiento de campaña, no es un lanzamiento de campaña. Bueno, todo el tiempo puede pasar de todo en la Argentina y sin embargo en octubre se elige presidente. Sí, bueno, hablando del presidente que llamó a todos los candidatos, a todos a un acuerdo. Quiere un acuerdo nacional. Quiere un acuerdo nacional, estamos en línea con Sergio Massa. ¿Cómo le va, Sergio? Maju Lozano lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Maju? No, por favor. Gracias. Sergio, ¿qué opinas de esto que pide Macri de llegar a un acuerdo? Ricardo, ¿está dispuesto a juntarse, a charlar, al diálogo? A ver, lo primero que te debo decir es que Argentina hoy está en una situación de crisis, una situación de crisis que es producto de los errores del gobierno. El gobierno no llamó a un acuerdo, sino que simplemente mandó un decálogo de buenas intenciones. Nosotros el 2 de abril habíamos planteado la necesidad de que Argentina recorra un camino de compromiso de políticas de Estado. Esto de que terminemos con la idea de que cambia el gobierno y cambian las políticas. Y pasemos alrededor de la lucha contra el narcotráfico, de la educación, del empleo, de las jubilaciones, a políticas de carácter permanente, gobierna quien gobierne. Desgraciadamente, en el llamado del gobierno lo primero que nos vemos es la autocrítica. Porque estamos como estamos, porque el gobierno equivocó el camino, porque tomó medidas mirando a las empresas de energía en lugar de mirar al usuario, porque tomó medidas alrededor de las leyes como jubilatorias, pensando más en los números del Estado que en la realidad de los jubilados, y entonces se cayó el consumo. Porque está planteando un acuerdo que es para hablarle a los mercados internacionales, y hoy lo que necesita la Argentina es soluciones urgentes para los argentinos. En ese sentido, ustedes hoy publicaron una carta pidiendo diálogo real, en este intercambio epistolar que se están dando los candidatos y los referentes, hay una respuesta desde el Frente Renovador y piden diálogo real y no esta convocatoria medio efímera que se está haciendo. Es que en realidad lo primero es que tiene que ser sin exclusiones, que tiene que poner sobre la mesa los temas urgentes, lo que pasa en el empleo, lo que le pasa a las pymes, lo que le pasa a los jubilados, lo que pasa con la cuenta del supermercado, con la cuenta de tarjeta de crédito por la tasa de interés que el gobierno promueve. Y el gobierno lo que te manda es un decálogo para que le den un cheque en blanco. ¿Ustedes creen que lo único que le interesa... Y nosotros un cheque en blanco después de los errores que cometieron no le vamos a dar. ¿Creen que lo único que le interesa con esto al gobierno es dejar tranquilos al Fondo Monetario y a las inversiones de que se van a cumplir con los pagos? A ver, el mundo necesita que la Argentina muestre que no va a volver a repetir sus errores del pasado. Y creo que nadie en su sano juicio está pensando en que Argentina repita sus errores del pasado. Ahora, más allá de lo que espera el mundo, esperan millones de argentinos que no llegan a fin de mes, que tienen que sacar un crédito para comprar remedios o para pagar las expensas, que se quedaron sin trabajo. Hay mil personas por día en la Argentina que se quedan sin empleo. Y no podemos hablar de un acuerdo y no poner el tema del empleo, no poner el tema de la baja de la presión impositiva dentro de un acuerdo de la Argentina. Porque si no es un acuerdo o una carta de intención simplemente para tranquilizar a los tenedores de bonos. Se entiende. Y en realidad lo que tenemos es que tranquilizar y darle certidumbre a los que producen y trabajan todos los días en la Argentina. Sergio, soy Lío. Te estaba escuchando y recién pensaba, lo que hace el gobierno es un manotazo de ahogado para ver que entre todos tomen las decisiones para lo que pasa al llegar a octubre. Y por otro lado te pregunto, ¿qué pasa con la economía después de las elecciones? A ver, en primer lugar, yo creo que el gobierno lo que intenta es manipular el contexto electoral. Intenta hacer corresponsable a la oposición de su fracaso hasta hoy. Y la verdad es que este es un gobierno que no tuvo mayores dificultades en términos de conflictividad gremial, tuvo las leyes que pidió, tuvo el acuerdo más grande de la historia mundial con el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, si llegamos hasta acá es porque fracasaron, porque eligieron mal el camino, porque tomaron mal las medidas, porque no cuidaron al consumidor argentino, al mercado interno, porque le dieron libre albedrío a las empresas de luz, de gas, a las petroleras, que son los amigos del presidente, en lugar de cuidar a los 35 millones de argentinos, que son los que mueven el mercado interno. 80% del PBI de la Argentina es mercado interno. 70% del empleo en la Argentina es PYME. El 10 de diciembre va a empezar un nuevo gobierno. Aspiramos a construir un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno tiene la responsabilidad de volver a poner la producción, el trabajo, la educación y la seguridad como valores centrales en la construcción de un nuevo país. Sergio, hablando de nuevo gobierno, viste cómo están las encuestas, no se sabe qué va a pasar en diciembre, pero mañana ya está el lanzamiento, el lanzamiento del libro de Cristina y por qué no el lanzamiento de Cristina a la campaña electoral. ¿Cómo ves toda la movida de mañana? No leí el libro. Tengo para comentarte los 10 compromisos por Argentina que presentamos el 2 de abril nosotros. No sé si es mejor o peor material, pero estamos muy concentrados en consolidar nuestro equipo para darle a la Argentina una alternativa de gobierno. No sé qué van a hacer otras fuerzas políticas, creo sí que la gran mayoría de los argentinos quiere un nuevo gobierno en la Argentina. Y que los dirigentes que representamos a la oposición tenemos que construir una nueva mayoría para darle un nuevo gobierno a los argentinos. Sin embargo, las encuestas siguen marcando una dualidad muy fuerte entre Cristina y Macri. Si Cristina estuviera dispuesta a ir a un paso con ustedes, ¿ustedes aceptarían? Tiene que tragar. Perdón, tiene que hacer un poquito de agua. Está muy gracioso. No, no, no. Aprovecho... Que no fue a propósito, aclará, Sergio. Aprovecho este momento así de... Aprovecho este momento... No, estaba escuchando la pregunta cuando bajé a buscar el agua. Pero aprovecho y le mando un beso por el cumpleaños a Necky. ¡Ay, gracias! ¡Bravo, Necky! ¡Grosa, que el cumpleaños! Muchas gracias. Ahora contestale a Tati, Sergio, porque me matan. Sí, no. Yo insisto en que nosotros tenemos la responsabilidad de construir Alternativa Federal. El domingo va a haber un hecho político muy importante, que es el triunfo de uno de los cuatro fundadores de Alternativa Federal en una de las provincias más importantes de la Argentina. Tenemos además que construir el diálogo con los gobernadores. Tenemos que competir junto a Roberto Lavagna, junto a Juan Manuel Urtubey, junto a Miguel Pichetto, en una construcción que nos permita competir y colaborar a la vez para darle una alternativa a los argentinos. Sergio... Hay una encuesta que... A diferencia de lo que ustedes ven de las encuestas, lo que veo... Yo, a diferencia de lo que ven de las encuestas, lo que veo es que la gran mayoría de los argentinos quiere ponerle un punto final a un gobierno que fracasó, al gobierno de Macri. Y si para eso... No quiere volver para atrás, quiere que vayamos para adelante. Y si para eso fuera necesaria una alianza... Digo, ustedes están... Porque no me contestaste, me hablaste de las elecciones del domingo, de la presentación, de todo, pero... No, sí, te hablé de... Estarías dispuesto... Te hablé de nuestra construcción, de la alternativa federal. Si en esa construcción... Si en esa construcción hay que aliar a la oposición, ¿no? Es que vos me hablás de unidad ciudadana y yo te hablo de alternativa federal. Son espacios políticos distintos. Nosotros estamos construyendo nuestra fuerza política y nos gusta que, en todo caso, la sociedad nos pueda identificar, pueda escuchar nuestras propuestas, pueda, sin creernos los dueños de la verdad, pueda valorar nuestros equipos... Sergio... Y nos pueda dar el lugar que pretendemos, que es liderar la Argentina que viene. En el orden de lo que estás diciendo, seguramente cuando hablás del fracaso del proyecto de este gobierno, de la gestión, etcétera, etcétera, creo que lo que está en primer plano del fracaso o del enojo tiene que ver, sin duda, con el tema económico, el plan económico, la inflación. Desde ese lugar, ¿qué alternativa van a ofrecer ustedes? ¿Tenés, por ejemplo, pensado a una persona para que se haga cargo de la economía? Sí, yo primero creo que la economía hay que abordarla desde lugares distintos. Argentina tiene que unificar todo lo que es su comercio exterior y su política de servicio exterior. Porque el desafío más importante es que salgamos de esta lógica de endeudamiento, de pedir prestado todo el tiempo al mundo para pasar a tener una política muy agresiva de vender trabajo argentino al mundo. Nosotros necesitamos poner en todos los mercados del mundo nuestra pyme y necesitamos que quien maneja el financiamiento externo, quien maneja el comercio exterior y la política exterior sean la misma persona. Porque eso nos va a permitir, de alguna manera, empezar a mirar la balanza comercial de la Argentina buscando ganar, dejando de exportar ahorro, importando deuda, para pasar a una Argentina que le vende a los distintos mercados del mundo el trabajo argentino. Creo que el economista más preparado para llevar adelante esa tarea, sin duda, es Martín Redrado. Y creo que un gobierno de unidad nacional, un gobierno de amplia coalición, tiene que tomarse muy en serio el vender el trabajo argentino al mundo. Sin duda. Sergio, muchísimas gracias por el móvil. Nosotros lo que necesitamos los argentinos es gente comprometida, que ama el país, porque es un país maravilloso que hay que sacar adelante, urgente. Gracias, Sergio. No tengo ninguna duda. Y creo que nos comprometamos más allá de las diferencias alrededor de algunos temas que los argentinos necesitan, nos va a devolver un poco de patria, que lo necesitamos. Ojalá. Un beso grande. Gracias, Sergio. Muy amable. Gracias por el móvil. Gracias.